Muy buenas tardes, no sé, ¿qué son tardes o días? Tardes, muchas gracias por recibirnos aquí en San Luis de Chaltemalco Quiero decirles primero que pues no hay nada que le dé a uno más gusto que poder cumplir el sueño pues de uno también, porque cuando uno llega al gobierno, en mi caso, o en el caso del equipo llegamos al gobierno no para beneficio personal, para hacer negocios ni nada, sino para servir a la gente y pues hoy nos da mucho gusto poder estar entregando estas viviendas no solo se van a entregar estas viviendas, se va a cumplir con todo lo que requiere San Luis de Chaltemalco y los pueblos de Xochimilco en donde hubo daños del sismo del 19 de septiembre de 2017 es decir, hoy es una muestra, pero vamos a terminar todas las viviendas en donde hubo daños daños menores hasta daños mayores, ya sea arreglando lo que se requiere en las viviendas que existen o entregando las viviendas nuevas en este caso, en Xochimilco, desde que pues desde que ganamos la elección, desde junio, julio, perdón nos pusimos de acuerdo con la fundación Slim ellos ya venían trabajando aquí en Xochimilco pero en realidad nadie había hecho un censo en la ciudad de cuántas viviendas estaban dañadas cuánto se requería inclusive la propia fundación tenía recursos que recibieron de muchas donaciones y que nos decían dónde los ocupamos porque no nos han dicho dónde más se requiere entonces nos pusimos de acuerdo con ellos aquí César al frente ha estado trabajando muy duro con su equipo para poder terminar el censo y poder poco a poco ir entregando todas las viviendas y repito, en el caso de Xochimilco en realidad es una donación que está haciendo la fundación Slim de donaciones que recibieron en el periodo del sismo mucha gente que preguntaba ¿y dónde están las donaciones? pues las donaciones en este caso se están entregando para los cinco pueblos de Xochimilco entonces esperamos que en el transcurso de los próximos meses de este año podamos ir entregando todas las viviendas dañadas en Xochimilco y en el resto de la ciudad en Xochimilco son cerca de mil trescientas que estuvieron dañadas con mayores daños y otro tanto que tiene daños menores aquí no sólo se va a trabajar en la entrega de las viviendas sino que además va a haber una rehabilitación integral de tal manera que no solamente las tuberías de agua dañadas el drenaje sino que realmente podemos entregar con repavimentación inclusive hasta con reforestación en algunas zonas y esto va a ir acompañado del trabajo que va a hacer la corena de la Secretaría del Medio Ambiente en donde va a haber muchos recursos también para el rescate de la chinampa aquí en Xochimilco así que este es pues el compromiso que establecimos con ustedes me da pues mucho gusto de verdad mucho entusiasmo poder entregar estas viviendas y decirles que aquí vamos a seguir cualquier problema que encuentren en su vivienda aquí vamos a estar para poderlos ayudar y las demás viviendas que se dañaron las vamos a entregar todas no es nada más el día de hoy aquí vamos a estar pendientes para que todos los daños que sufrió San Luis y los pueblos de Xochimilco podamos realmente dar buenas cuentas y entregar a la gente lo que se requiere porque para nosotros la vivienda es un derecho no es a partir de un crédito quien perdió su vivienda sino a partir del apoyo que pueda dar el gobierno para que todo el mundo recupere su vivienda en la Ciudad de México pues les agradecemos mucho el que estén hoy con nosotros y pues en la medida de lo posible feliz Navidad feliz año y vamos a cambiar las cosas van a ver que vamos a estar presentes para eso es el gobierno para estar presentes cerca de ustedes muchas gracias 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 gracias